hola youtube que tal bla 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 eso tengo un poco a COVID os lo deviso tenéis un señor sin placas yéndose a vosotros bien, siempre confié que estaba diciendo eso sí, que estoy malito, que os quiero un montón que por eso no estoy viendo vídeos porque estoy malito y no estoy abriendo directo no puedo otra cosa no está batido correcto gato tengo el mismo melón de siempre el melón no me ha cambiado hay otro bien chicos siempre confié está para caer esa tarjeta tu padre sabe que va a caer la tarjeta arma pues bien chico gracias gracias bardo eso es para todo lo correcto lo pera mejor tirar una semana que el resto de la vida bro ya ha nevado pero es que no tampoco el hecho de que esté aquí ahora va a hacer que empeore muchísimo más voy a estar igual de jodido con el directo abierto que cerró o sea tampoco me está empeorando tanto si es cierto que estoy peor en directo porque tengo que estar pendiente tengo que estar estoy aquí en tensión estoy pero tampoco creo yo que eso me vaya a repercutir para toda la vida espero y si lo hace pues mira chicos pues mala suerte la dura vida el autónomo como que dice vamos a pillar el mata y romper un camión uy he visto una cosa rara cuando te lo acabe el médico me recomiendo vitamina D mucho sol hostia pues eso lo llevo apretado lo del sol lo tengo apretado pero intentaré darle intentaré darle a lo del sol hay un avión por ahí volando no no si esto no me distrae mucho bardo al revés esto me aburre más porque es el warzone que es una puta mierda me lo paso mil veces mejor leveando y de detrás mía a mí me tienen cogida me lo paso mil veces mejor leveando en el wow como estuve haciendo ayer por la tarde que aquí aparte es más tranquilito voy más mi rollo arriba caen en las lonas en la fortaleza hay tiro pero ahora si veo uno ahí no tiene uno ahí también hay un camper de otro equipo me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar me acaban de deletear por la derecha y no sé es que para atrás me estaba disparando el pavo ese tengo alguien aquí el del avión creo que es el de ¿no? pues sí hay un camper el del bunker de la izquierda va para la derecha te puedes juntar para acá esa gente y nos juntamos con movidas yo tengo un tío aquí vale voy para allá voy para allá ¿dónde? ¿dentro? ¿fuera tío? dentro ¿dentro? ¿dentro? ¿tienes una cagulada? sí voy a tirarla ya esta es media planta vuelvo a tirarla ¿vale? ¿alcoco? ahora sí ahora lo tengo justo arriba justo arriba ¿está? el del avión es muy pesado tío ¿está aquí arriba? en teoría estaba ahí sí ¿está atordido? atordido atordido otro cheto ¿no? otro cheto sí yo llevo otra vale vamos a hacer poco el avión vamos a tirar vamos a disparar y no sé dónde el avión el avión el avión se está ganando que vaya ya por otro avión lo ha tirado el tío más pesado está pegando al camión todo el rato el tío no se entera que el avión el camión es una mierda el camión me ha echado humo ¿eh? también te digo ¿eh? le pegamos a sí hola jrm jesús ¿cómo estás? jodillo ahora lo siento caballar lo siento mucho tío no te preocupes caballar no te preocupes el hecho que esté aquí ya me ayudó un montón caballar y si das el prime que lo tienes gratis pues también ayudo o sea que no te preocupes ojo de dónde te han disparado a ver que yo me entero son dos sitios de verde que va hacia la izquierda y va al de verde a por el de morado lo veo no te frenes no ah sin placa oye puede ser más lamentable los francotiradores tío oye el camión tú te vas a ¿ya por camper? sí piñalo se ha roto el camión ahora me vi debajo estáis vosotros sí voy a coger el camión que no tengo ni una placa no no voy a chupar y trate cosas tú yo no tengo nada vamos tú yo llevo otra tienda si queréis que nos quedemos allá arriba no volvemos para abajo perfecto tenemos una placa tío no mira arriba si hubiera no tenemos la tienda ahí atrás vamos para allá y compramos ahí en el tejado y ya eh un tío ha cogido el globo sabía yo que había un globo irse tiramos la portada tío estamos juntos un toquillo apuntando a la derecha ¿es que de izquierda? sí derecho de verde ahí tío que besaos son ¿no? a una tengo descuento ¿me cazan? he surto aquí vale no ya se metió ahí atrás 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 viene 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 se ha tirado abajo se ha tirado abajo me cazan chico chico pero pero no estáis los tres arriba si tenemos gente abajo no estamos los tres arriba del todo es que no no sé tampoco qué hacen más gracias por los 23 meses sacos titán muchísimas gracias por el apoyo tío hola gaspi gaspi alegre verte bien ojalá ojalá estuviera bien hola ansomorina voy jodido hola prisma me siento fatal estoy mirando yo la puerta estoy fatal chico no no he pasado el COVID todavía Germán cristal todo terminará es la hora aplasta a tu enemigo no voy a tocar tecla voy a ir para abajo faltar dinero para repartir hui hay mataron de abajo ¿no? no Se ha tirado hacia atrás Está abajo aquí pegado tú Chicos aquí pegado Ahí se apareció la tienda Hay alguien pegando En la antena Hay uno abajo Cuidado el coco Qué pesado el de la Dos Bueno y encima Se me pone a tosar con la puta máscara Tío es de verdad que Me deletean Me deletean Dirección antena Joder qué pesadilla de peña Ha saltado para la izquierda Lleva una Cuidado el arco con otras zonas Que hay uno que delatea Uno casi muerto Casi abatío Detrás de nosotros Tiro Aquí pegado Cuarto rematado Tiren placas De verdad como son tan pesados Esa gente Sigue el de detrás Sigue habiendo gente No soy yo En azul está El de azul se va Está arriba El de tío Dámelo todo Voy a entrar por una caja placa Va a empezar a cerrar el 7 Vamos a rotar por la izquierda O por la derecha Vamos a rotar por la izquierda O por la derecha Yo te digo por la izquierda Si No Pero que no te vayas por arriba Están pegando Delante gente viniendo Bueno no viene No viene Cuidado No me creo que no nos haya visto Hay que matarlo Son dos Otra batida Aprovecha que estaban por delante A campo abierto Yo estaba esperando Que no se giraran a por nosotros En la tienda En la tienda La gente Sigue bien La gente Hostia pues este es lo que tenemos nosotros Aquí Caída Hay que seguir avanzando Hostia que pesado No ha batido de los delante Aquí de verde No se ha tirado abajo creo De la piedra No me ha aturdido No me ha aturdido No me ha aturdido Pues pasáis por detrás No ha aturdo No acaba nadie Vamos por delante Pero como huele a la gente tan rápido Baja Tira un colorín bajo No marca nadie Tira un aquí en blanca Bueno por izquierda ya Había un equipo de izquierda Había un equipo de izquierda Voy voy perdón Me disparan de atrás Nos cogemos aquí la altura grande ¿No? Está joder Mala Foy yo Subo para arriba ¿Eh? El que me ha disparado por detrás Ese, muchas gracias por regalar la suscripción a Pulguita Que no te he dicho nada, disculpa, tío Muchísimas, muchísimas gracias, Titán Hola, oso Venga, Zamora, descansa mucho, tío Gracias por haberte pasado Un besote en la frente, Titán Hola, Jai, Manzán Buena, velero, fonte Yo voy jodido Estamos hablando del que hay aquí pegado, ¿verdad? Sí Marcha He matado Un besote en la frente, Greg ¿Eso quién? De enfrente de Greg No tiene ni otra quien dispara, dale. Ha batido aquí en verde. Ha batido el veterano. Está pinchando. Ha pinchado ya. Vale, que han siete equipos y quince personas. Así lo he visto, lo he visto. A ver si le puedo agarzar. ¿Te has cubierto? Sí, me levanto. Ven, ven, que te van a dar. Eh, Franco izquierda, lo ha oído, ¿no? Ahí, hay gente en verde. Debajo, mía. Debajo, mía, justo. Claro. Sí, estoy jodillo. Hola, Trabu. Venga. Cuidado, cuidado, el de la ventana. No te olvides de eso. Sí, 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 sí. Ahora va a batirle. Sale fuera uno. Ha batido. Siéntete, Jaud, tiene un cacho dentro, eh. Equipo. En verde hay un cacho dentro. Pero no sé si vamos a subir. He dejado uno sin placa allá arriba. Que se está ifando con otro. Vale, pues tiro placas aquí. Pongo full. Tienen ocho personas, cinco equipos, eh. Tengo ganas dinero, Bagheera. Toma. Vos. Ahí, a mi izquierda tenemos que ir. Vamos a la derecha. Ah, me equipa a revivir, es mierda. Se me había olvidado. Habéis visto al fondo, al otro lado del río. Vale. Eh, me pillo un ataque pa'l final. Yo llevo un aéreo que me lo voy a gastar ahora mismo. Pues pillo yo otro, venga. Había dos, en morado. En morado, había dos. En morado, había dos. En morado, había dos. Vamos a ir por la izquierda. Marcados. Buenísima. Quedan tres equipos, cuatro personas. Por el problema tenemos un equipo ahí arriba, a la derecha. En... El que está en morado y otro. En morado hay un equipo seguro. Sí, sí, sí. Los que había delante... Hay dos. Arriba a la derecha había dicho que... Ah, mira. Ah, no atraviesa el. Cuidado, no son bien por derecha porque los tíos pegan fuerte. ¿Es uno solo, no? Dos. Eran dos. Ah, y arriba a la derecha... ¡Ah! Muy bien. ¿A quién dispara? Están disparando a la derecha, tío. Sí, sí, sí. Lleva una. Quedan dos equipos, eh. El de arriba y el de enfrente. Ah, excited. No hay nada. Muy nada. Uf, solitario. No hay nada. El de arriba. Está muy bien. ¡Vamos! ¡Bien! No hay un cheto por el chaval. De eso nada que no sabía el cheto. Es verdad, es verdad. Ahora, ahora... Porque ha sido demasiado. ¡Bien! Hola, tapa. Hola, Jimmy. Venga, pásatelo muy bien, pulguita. Gracias por haberte pasado. ¡Ay! ¡Joder! José Lata, gracias por la sub, tío. 28 meses. Espero que os haya gustado el vídeo, gente de YouTube. Si queréis apoyar el canal con un like y una suscripción podéis hacerlo enormemente. Recorten. ¡Suscríbete al canal!